Este proyecto trata de la terapia con anticuerpos monoclonales para el virus SARS-2 que apareció en Wuhan a finales del año pasado. La relevancia del proyecto es que al final termina con ensayos clínicos en personas. Estos anticuerpos, si se administran a un paciente, lo que hacen es que buscan al virus en la circulación y lo neutralizan y bajan de tal forma los niveles que el paciente se puede recuperar y le da tiempo a producir sus propias defensas inmunes, sus propios anticuerpos y ya los linfocitos que son específicos para el virus. Bueno, este proyecto es un proyecto ultrarápido que tiene una duración de dos años. Esto, teniendo en cuenta que incluye ensayos clínicos en humanos, pues es muy rápido. Primero en ratón, que es nuestra contribución. Después en un modelo más cercano al hombre, que serían los primates no humanos. Y finalmente, una vez demostrada la eficacia en estos modelos, se pasaría a un ensayo clínico de fase 1. Lo haría una compañía que está también integrada en el proyecto para evaluar en un grupo de personas sanas que la administración de estos anticuerpos no tiene ningún efecto adverso y es segura. Pues afortunadamente en España hay grandes grupos de investigación con buenas ideas, con buen reconocimiento internacional y con capacidad para hacer frente a estos desafíos para la salud. ¡Gracias!